Un trailer arrastró por varios kilómetros a un vehículo particular con todo y la conductora dentro de él. El fuerte accidente ocurrió el pasado martes en la autopista de Ileonis, Chicago, Estados Unidos. El momento fue captado por otro automovilista que también se encontraba la autopista Interestatal de Ileonis. Al darse cuenta, comenzó a grabar cuando el trailer arrastró al vehículo con la conductora adentro. En el video se observa cómo el vehículo particular está debajo del trailer mientras ésta sigue su marcha, y también se aprecia el humo que sale y las llantas del coche se dan negro mientras se deslizan hacia los lados sobre el pavimento. Incluso en el video, se alcanza a apreciar a la conductora agitando los brazos con fuerza. Los conductores solicitaron ayuda a la policía a quienes arribaron para atender a la emergencia. La policía estatal comentó que no se reportaron heridos y la mujer afectada solo presentó heridas menores a pesar de lo aparatoso del accidente. Mantente informado en tiempo real con el mejor contenido de noticias, historias y tendencias de Saltillo, Coahuila, México y todo el mundo. Visita rcgmedia.mx Que nos volvamos a reencontrar, que haya salud y bienestar, mucha alegría y unión familia.